Emoción, reivindicación y agradecimiento fueron los protagonistas durante el acto institucional del Día de la Patrona de los Farmacéuticos por la Inmaculada Concepción, que se celebró el sábado en el Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real y en el que se rindió un emotivo homenaje al expresidente Julián Creis Márquez. Como viene siendo habitual, también se entregaron en esta ocasión 38 distinciones y reconocimientos a farmacéuticos que han colaborado en actividades formativas dirigidas a la población en el marco de la campaña regional Celiaquía desde la Farmacia Comemos Juntos. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Francisco José Izquierdo, ensalzó la figura de Creis Márquez, afirmando que dejó una huella imborrable. Hemos dado la bienvenida a los nuevos colegiados, hemos reconocido a aquellos que han sobresalido por algún motivo, entre ellos hemos nombrado colegiado distinguido a Vicente, muy merecido porque ha llevado con pasión nuestra profesión durante años. Por su parte, el delegado provincial de Sanidad afirmó que para el gobierno de Castilla-La Mancha, las farmacias son un elemento fundamental dentro del sistema sanitario, colaborando en las actividades formativas dirigidas a la población. El farmacéutico es un profesional sanitario muy cercano, muy accesible y es muy bien reconocido por la población. En todos los sitios, en todos los lugares, aparte de los médicos y las enfermeras que estamos en todos los lugares, los farmacéuticos son un ejemplo claro de accesibilidad. Además, fueron reconocidos los profesionales que cumplieron 65 años y 25 de colegiación, así como los que este año celebran sus bodas de oro en el colegio.